Iniciamos con la juramentación del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, quien en sus primeras declaraciones a la prensa reveló que no descarta que se pueda negociar con la instalación de una base militar norteamericana en territorio brasileño que dará paso a un plan nacional de privatización y que impulsará el fantasma de una limpieza ideológica despidiendo a los empleados socialistas colocados en puestos de confianza de los anteriores gobiernos. La prensa internacional analiza la trilogía de Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil y dice que estos son los tres presidentes que voltearon a la derecha el tablero del poder político en Sudamérica. Y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Sharon Powell, hizo un llamado a la calma a los sectores económicos y financieros de ese país y del mundo frente a los rumores de una eventual desaceleración de la economía global, al tiempo que se mostró optimista al afirmar que la expansión seguirá por encima del potencial en el 2019 pese a anticipar una moderación. Esta semana en Washington, la veterana legisladora demócrata Nancy Pelosi asumió la presidencia de la Cámara de Representantes justo al inicio de la segunda mitad del período constitucional del gobierno que preside Donald Trump. Pelosi será la encargada de catalizar el caudal de energía fresca para plantar cara eficazmente a Donald Trump y demostrar al país que los demócratas están preparados para destituirlo en el 2020. La respuesta adelantada de Donald Trump a los congresistas demócratas ha sido, solo quieren lanzar un proceso de destitución porque saben que no pueden ganar en las elecciones del 2020. Demasiado éxito, señaló Donald Trump en su cuenta de Twitter. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, conjuntamente con el bloque regional denominado Grupo de Lima, pidieron formalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro que no asuma su segundo mandato y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoque a nuevas elecciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien representó al presidente Donald Trump en la toma de posesión del nuevo presidente brasileño. Se reunió con el presidente colombiano Iván Duque para repasar temas como los esfuerzos antinarcóticos, los avances del proceso de paz, las relaciones comerciales, así como la respuesta conjunta para ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis y restaurar la democracia en el vecino país. En una entrevista publicada hoy por un diario de Brasil, Mike Pompeo pidió que toda Latinoamérica cierre filas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y contenga las prácticas predadoras de China en la región. En Washington este domingo se informó que representantes de Estados Unidos irán a Beijing este lunes para dialogar sobre la disputa comercial que está amenazando con debilitar la economía mundial. A partir de lo informado están previstos dos días de diálogo con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo forjado el mes pasado entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping para postergar la imposición de nuevos aranceles. Y esta semana continuaron en Washington las renuncias de importantes funcionarios del gobierno que preside Donald Trump. Ahora se conoce la dimisión del jefe de gabinete del pentágono Kevin Swin a solo días de que Jim Maris abandonara su cargo como secretario de defensa estadounidense. Finalmente el presidente Donald Trump confirmó hoy la muerte del terrorista de Al Qaeda que supuestamente planeó el ataque contra el buque de la marina estadounidense USS Cole que acabó con la vida de 17 soldados en el año 2000. Acabamos de matar al líder de ese ataque Shamal al-Badawi nuestro trabajo contra Al Qaeda continúa escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter.